E-Fly News Bienvenidos a E-Fly News, donde encontrarás todas las novedades del mundo de la aviación. Según la Cámara Nacional de Aerotransporte, la conectividad aérea en México vive un gran crecimiento. En los últimos cuatro años, las rutas nacionales crecieron un 50%, las internacionales en 32% y la oferta de asientos en 77%. Otro dato interesante es el del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ocupa la posición 21 entre los mejores conectados del mundo. Viajar es un placer, pero si el vuelo es largo puede ser agotador. Por ello, para evitar el cansancio, la aerolínea Cathay Pacific ha introducido el yoga en sus aviones, en sintonía con la filosofía Life Well Traveled. Una manera saludable de decir adiós a esas horas que se hacen eternas. Un total de seis sencillos videos conforman esta innovadora iniciativa, y en la que varios profesionales enseñan una serie de ejercicios y consejos de meditación para hacer del viaje una experiencia reconfortante y placentera. El profesor Patrick Krillman y la instructora senior Almen Wong, ambos fundadores de Pure Yoga, explican rutinas que se pueden realizar antes, durante y después del vuelo, con las que mejorar la circulación y la movilidad articular y relajar la mente para un viaje reparador. La necesidad de levantarse, moverse y facilitar el bombeo de la sangre es importante durante un vuelo largo, y el yoga puede ayudar con ejercicios que se pueden hacer fácilmente desde el asiento, combinados como otros después del vuelo. Una saludable manera de sobrellevar esos largos viajes en avión. Bueno y ahora Airbus ha ideado un concepto revolucionario con planes para agregar hasta 80 asientos adicionales en sus grandes aviones A380. Los funcionarios de Airbus anunciaron en una feria de interiores de aviones en Habiburgo, Alemania, que pueden aumentar la capacidad de asientos en el A380 mediante algunas modificaciones menores. Esto incluiría la eliminación de una escalera en el avión de dos pisos, la introducción de una escalera más delgada, la modificación del área de descanso de la tripulación y la reconfiguración de la disposición de los asientos para los pasajeros de clase económica. Airbus ha dicho que una vez que se introduzcan las modificaciones, los aviones A380 pueden transportar hasta 575 pasajeros en cada vuelo. Parece que esto ya atrapó la imaginación del mercado y algunos clientes tienen una visión positiva del escenario futuro. Esto fue E-Flight News, muchas gracias por acompañarnos y les esperamos en una próxima entrega, aquí por E-Flight Charm. Recuerden suscribirse a nuestro canal para estar al día en el mundo de la aviación. Chao.